Estamos a la espera del doctor, el ministro Lara. En este momento se acerca. Ministro, ¿cómo piensa defender? No voy a argumentar mi defensa ante los micrófonos de los medios de comunicación, por favor. Ministro, ¿es verdad que usted es amigo de los narcotraficantes? Señorita, por favor. En estos mismos micrófonos se ha denunciado muchas veces que el narcotráfico está infiltrando la política. ¿Usted cree que hay alguna posibilidad de que yo sea uno de los políticos infiltrados? Solo le estoy haciendo una pregunta. Yo le estoy respondiendo con otra. Es que ustedes no pueden venir de la noche a la mañana a venir a cuestionar mi honestidad. Porque yo llevo años de un solo discurso. Un discurso en contra de la corrupción de los narcotraficantes. Esto es una cosa que tienen que saber ustedes, todos ustedes, y también el senador Javier Ortiz y su jefe, el doctor Santorini. Permiso, permiso, permiso. Doctor Galán, ¿van a convocar el comité de ética? Nos reuniremos y le garantizo que haremos lo correcto. Ha sido el nuevo liberalismo y dentro de él, el ministro Lara, el único movimiento que ha denunciado la infiltración de dineros calientes en las instituciones públicas nacionales. Permiso. Doctor, doctor Galán. No sabe todo lo que he rezado por usted. ¿Cómo está? Mal, no puedo entender cómo pudieron hacerme semejante montaje. ¿Pero cómo así que le sacaron un cheque? ¿De dónde? No tengo ni idea, se lo inventaron. No sé. Yo lo único que tengo absolutamente claro es que yo no he recibido ningún dinero por ningún concepto de ese tal Crisanto Pérez. ¿Pero usted lo conoce, amigo? No, no lo conozco. Pecosa, por favor, aléjese de esto, ¿sí? Usted no se preocupe, esto es simple y llanamente un ataque bajo de mis contradictores. ¿Pero cuáles contradictores, Rodrigo? Si hasta donde yo sé, usted no conoce el tal Ortiz y si acaso se cruza palabra con el senador Santorini. Pecosa, esto tiene que ver con Pablo Escobar. ¿Con quién? Ya no se angustie, de verdad. Déjeme que yo sé cómo lo manejo. Usted no se angustie. ¿Pero cómo no me voy a angustiar, Rodrigo? Mi hijo, yo soy su esposa. ¿Por qué no me habla? Cuénteme. ¿Hablo con Luis Carlos? ¿Me interrumpo? Yo vine porque quiero saber su versión de lo que pasó con ese cheque, de esa grabación. Es que no lo sé. Supongo que todo esto es un montaje hecho por Ortiz y por Santorini y orquestado por Escobar. ¿Por Pablo Escobar? Rodrigo, pero esto es un cheque que asumo no es falso y una conversación grabada con un narcotraficante. Esto es gravísimo. Gravísimo si fuera cierto también, pero obviamente no lo es. Yo jamás recibí un cheque al bandido ese. Usted sabe, ¿no, Luis Carlos, la lucha que he tenido con el nuevo liberalismo, ¿no? Por supuesto, lo sé. Y por eso me confunde tanto lo que pasó allá adentro. Por eso vengo aquí a que usted me explique de dónde salió ese cheque. Usted comprenderá que ahora no podemos poner en tela de juicio justamente eso, toda nuestra lucha. Sí, lo comprendo muy bien, claro. Pero no lo sé. Ahora me lo voy a explicar, le aseguro. Yo con los brazos cruzados no me quedo. Y la evidencia que llevó Ortiz esa conversación con Crisanto Pérez, ¿sí? ¿Sí pasó? ¿Sí sucedió o no? Pues, como usted sabe, yo estoy aspirando al Senado de la República. Claro que sí, doctor Lara. Y para esta tierra es un honor que una persona tan ilustrada como usted lo represente por allá, por la capital. Bueno, pues, muchas gracias. Aspiremos que todo salga bien. Me dicen que usted es un empresario con mucha ascendencia en el Caquetá. Por supuesto que sí, doctor. Sí, yo tengo muchos cultivos. ¿Cultivos? ¿Muchos cultivos de qué? Perdóname. Cultivos de todo, doctor. Usted sabe, la tierra me ha tratado bien. Pues, qué bueno. Bueno, fue un gusto conocerlo, de verdad. Doctor, doctor Lara, por favor, siéntese. Siéntese. Es que todavía no le he dicho por qué pedir la cita con usted. Sí, entiendo que usted quería conocerme. Pues, es un gusto. Ah, no, sí. También, qué gustazo, doctor. Pero yo quiero ofrecerle una contribución a su candidatura. Mire, señor Pérez, de verdad yo le agradezco mucho, pero en este momento no es necesario. El doctor no me va a salir con el cuento de que a usted le sobra el billete, porque es así en este país, no se la creo. Yo creo y quiero que usted llegue al Senado de la República. Mire, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no me habla un poco más de usted? Bueno, doctor, pues, a ver, yo me muevo mucho por el Amazonas, por el Caquetá. ¿Como político? Como político y como lo que toque, doctor. Yo soy como usted. Si hay que ayudar al pueblo, pues, ahí está uno. Por eso quiero que me acepte la contribución. ¿Y ya? Eso fue todo. Le di las gracias. Le dije que no. Y punto. ¿Entonces usted nunca le recibió plata? No, nada. Es un peso. Ahora tengo que decirle, yo no le recibí plata no porque el tipo fuera un bandido, porque yo no sabía eso, nadie lo sabía. Yo no le recibí porque no me dio buena espina y ya. Ahora voy a investigar, voy a revisar la contabilidad de la campaña. Pero yo estoy seguro que yo jamás le recibí plata a un bandido, ni a él ni a ningún otro. Hay que hacerlo pronto. Esa gente no solo quiere desprestigiar a usted, quiere desprestigiar al partido. Yo no voy a descansar hasta no demostrarle a todo el mundo que yo no recibo plata de traficantes y bandidos. No lo duden, me parece muy bien. Luis Carlos, ¿usted tiene alguna duda de mi inocencia? Rodrigo, no le voy a negar que yo pase un momento muy amargo allá adentro. Pero acá lo que nos importa es mostrarle a la opinión pública cuál es la verdad. Eso es lo que nos importa. Pueden hacerle todas las pruebas que quieran a ese cheque, señorita. Crea mi amiga periodista. Yo tuve que hacer una investigación exhaustiva, muy seria. No se le olvide que estoy acusando a un ministro de justicia. ¿Y me puede decir dónde lo consiguió? Puedo decir que es auténtico. Pero alguien se lo dio, alguien se lo hizo llegar. Quizás otro narcotraficante igual a Crisanto Pérez. Una prueba es una prueba, Nicky. ¿Le puedo decir, Nicky, verdad? Sí, senador. No la conseguimos ilegalmente y eso se lo puedo garantizar. Pero tenemos que garantizar la seguridad de nuestros colaboradores. ¿Colaboradores? ¿No será más bien que ese cheque se lo hizo llegar su segundo en la lista, doctor Ortiz, el señor Pablo Emilio Escobar Gaviria, quien todo Medellín señala de ser un narcotraficante? Si alguien... Si alguien tiene alguna prueba contra el doctor Escobar que la presente. ¿Usted tiene alguna prueba, señorita periodista? Supongo que su director, el señor Guillermo Cano, le debió enseñar que no se puede hacer una acusación a alguien simplemente por un rumor, ¿o no? O sea que Pablo Escobar no tuvo nada que ver en la supuesta financiación con dineros ilícitos en la campaña del Senado del ministro Aldán. En absoluto. Pues por lo que entiendo, ustedes dos meten las manos en el fuego por Pablo Escobar. ¿Les parece un ciudadano ejemplar? Y por todos los miembros de nuestro movimiento alternativa liberal. Caso bien diferente al del ministro Lara y su jefe político, el doctor Luis Carlos Galán. Que levanta. Enarbolan las banderas de la honestidad. Para esconder la podredumbre de su partido. ¿Algo más, Niki? Muchas gracias, señorita.